Alebrijes de Oaxaca se despidió de su afición del Estadio Benito Juárez y de paso de la Copa Corona MX, pues el empate ante Jaguares de Chiapas lo coloca en el último lugar del sector 5 con un punto. En el partido de despedida la afición respondió y la entrada fue de 4.150 aficionados. El partido comenzó con los alebrijes al frente, con un cuadro alterno que dio muy buena cátedra de fútbol en el primer tiempo. El arbitraje influyó y no marcaron un penal que le cometieron a Edgar Elquesos González. Para la segunda parte Alebrijes hizo modificaciones y la intensidad bajó, por momentos el partido fue aburrido. Eso sí, la porra oficial de los Rude Boys no dejaron de cantar y de alentar el equipo. Ricardo Antonio Lavolpe hizo cambios y guardó a sus mejores hombres. Los locales intentaron por las bandas con Emilio Sánchez y Farid Matuk. El partido finalizó, las golondrinas sonaron y la gente comenzó a aplaudir. Muchos entraron al terreno de juego para despedir al estadio, que muchas alegrías y tristezas dio a la afición. Las porras y la afición se unieron en una sola voz, la frase, gracias, gracias, seguido de Verda Antequera es un sentimiento, retumbaron en el estadio. Al final el resultado no importó, la despedida del inmueble lo valió todo. Con imágenes de Antonio Coronel para MBM Deportes, Jair Toledo.